Hola mi bella, ¿cómo estás? El día de hoy mi amor, vamos al concierto de Caigo y Tiesto. Nos invitaron a todo el grupo que tenemos aquí en Sydney y vamos a ver qué sucede. Nos dieron en TransVIP y todo mi amor y por supuesto tenía que ponerme una de la colección de este chico. Este niño diseña esta ropa mi vida, te voy a dejar aquí el Instagram para que sigan su colección si quieren comprar. Dinos tus redes sociales. Zofia, mi nombre es Zofia. Bellísimo. Si estás llegando a mi canal nuevo mi amor, mi nombre es Isaias Bego. Soy Venezuela, Cumaná, Estado Sucre y me mudé para Margarita. Y ya llegamos aquí señores, veníamos de acá escuchando todas las canciones porque las letras no me las sé. Papelón con las letras pero bueno, son cosas. Y nos acaban de tomar fotos mi amor, soy un fotógrafo, quiero encontrar las fotos como tienen que ser. Ya nos pusieron los VIP pass en mi vida. Y miren todo esto, primera vez que veo un concierto así. Ya había venido otro concierto pero no así de este tipo de música. Ya. Ya. ¡Yay! Y ahora estamos con Heda. ¡Yay! ¡Se está llevando a la zona VIP de la zona VIP! ¿Qué tal tu parla? ¿Vas a mi amigo? Sí, de Australia, ¿verdad? Sí. Sí, de Australia, ¿verdad? Miren esto, miren esto O sea, no sé si lo pueden ver Tenemos como una zona donde podemos montar todo Es como tenía que ser Es demasiado difícil grabar Y disfrutar al mismo tiempo Miren, no venimos para el general Marijo, me encanta la carretera I want to feel the heat with somebody Yeah, I want to dance with somebody With somebody who loves me With somebody who loves me Do you think about me when the crowd is gone It used to be so easy It used to be so easy It used to be so easy Stargazing I still look up, look up, look up for love It used to be so easy I used to love you Now I've heard it come To hold for the applause Oh, 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 oh It used to be so easy Marijo, acaba de terminar el concierto Y me encantó, Dios mío Demasiado Gina, say hi What's up? What's up? Big walk, I love it Me encantó, me encantó Me encantó, me encantó Me encantó Mackay con diesto Y los otros Brankos, a que me rica OMG, a que me rica Everybody clap your head Y no termino amor, todavía seguimos aquí en un canto como tenía que ser Mírame como que eres, poñetada Wow He said that he loves my outfit Say hi, say hi What's his name? Matt What? Matt Matt, amazing Matt Do you have fun? Yes Amazing, me too, me too I love her I love her Isaias-Vego Sin más nada que decir, mi amor Recuerden que los amo, los amo, los amo mucho Mua Now I'm gonna be rockin' it Droppin' it Girl, you're a good boy Girl, you're a good boy I'm goin' round, round my head Like my dreams For my long We buy it like, post my long ¡Gracias!